Un saludo de buenas tardes Marlon y compañeros en estudio, amable teleaudiencia, enlaces, noticias, a esta hora con el señor alcalde de Barranca Bermeja, el doctor Alfonso Salmanrique, para conocer de la autoridad, primera autoridad del distrito, ¿qué se sabe de toda esta situación de bloqueos, de falta de combustibles, de zozobra, por también temas de alimentos? ¿Qué decir el señor alcalde? Pedro, una situación bastante difícil, hemos estado en contacto con el gobierno nacional solicitándole que atienda de manera directa, urgente y con el más alto nivel a las personas que creo yo de manera justa han venido haciendo sus inconformidades manifestadas alrededor de temas ambientales, de temas sociales y que desafortunadamente creo yo que se ha corrido mucho los días para que exista una respuesta. Ya hace unos minutos me acaba de confirmar la gobernación de Santander que quedó establecido para mañana a las 8 de la mañana de esa comisión de alto nivel en Barranca Bermeja y un grupo también que se desplaza desde hoy al sitio. Entonces vamos a tener dos diálogos, digamos, paralelos que vamos a tener entre autoridades manifestantes. Lo segundo es que los resultados de los bloqueos pues conlleva a escasez ya en muchos productos en la ciudad, a que tengamos dificultades en el tránsito, en lo que ha sido el tema médico, insumos médicos, quizás no las ambulancias porque se van a pasar, pero es que el transporte de los temas de salud también van en camiones y van en otras cosas. Y el que es más evidente quizás en ojos de la ciudadanía es el de la gasolina, las estaciones han terminado ya lo que tenían de suministro y pues en esta histórica y ridícula forma de comercializar la gasolina que hay que llevarla por fuera de Barranca Bermeja y luego traerla para venderla acá pues ahí se pagan las consecuencias de un sistema mal construido y que le pedimos nuevamente a Ecopetrol, al Ministerio de Minas que se venda la gasolina directamente aquí a los comercializadores en Barranca Bermeja, a las estaciones, acá está la ciudad que produce la gasolina para el país y realmente no tiene real justificación que se desplace 40 kilómetros de ida y vuelta, pagar peajes, pagar todo lo que son las básculas, todo lo que son permisos y por eso se encarece la canasta familiar de la ciudad. Y pues lo vemos en las estaciones de gasolina donde ya prácticamente quedaron todas ya sin este combustible. Se ha escuchado voces de los manifestantes que reclama la presencia del jefe de Estado, el presidente Gustavo Petro en la ciudad. Usted ha tenido información con presidencia de la República, donna posible presencia del presidente aquí. No, no la tenemos. Sí he tenido comunicación con el Ministerio del Interior, con ellos hemos hablado durante estos días y pues se pudo adelantar la reunión que está hasta el viernes para el día de mañana y esperemos que acude a las personas que tengan voz y capacidad de decisión del Ministerio para que rápidamente se geste un resultado. Sé que los manifestantes en su mayoría, la mayoría que vienen del sur de Bolívar, por ejemplo, han establecido que tienen que ver con la presencia del presidente, pero pues ya se será una decisión del gobierno nacional que hasta el momento a la alcaldía no nos han informado de la presencia del presidente. Señor alcalde, de agravarse la situación, el distrito ha pensado en subsidiar, de alguna manera, si faltan alimentos, ¿qué hacer? ¿Cómo subsidiar? Pedro, tenemos que llegar a un resultado. Yo creo que estamos en un gobierno democrático, con un gobierno que planteó el diálogo como esencia de su forma de gobernar. Yo creo que aquí no se están hablando de cosas absolutamente por fuera de las manos, estamos hablando de proteger el medio ambiente, estamos hablando de protección de la vida y de causas que no hay ninguna diferencia, creo yo, entre lo que los manifestantes y el gobierno estaba planteando. Lo que hay es que sentarse y operativamente darle un curso, un cronograma, un plan de acción, y en eso vamos a ayudar. ¿Su mensaje al ciudadano que lo está viendo? A que tengamos tranquilidad, primero que todo. Creo que en la pandemia de las cosas, quizás que pueden ser lecciones, es que no tenemos que salir tampoco ya a salir y abastecernos como si fuera a acabar todas las cosas, en que sepan que hay un gobierno que lleva todos estos días hablando con Ecopetrol, con el ministerio, para que se resuelva temas como temas de gasolina, el diálogo social, también estamos participando, matemos a un funcionario todo el tiempo en el lugar y que ya mañana tenemos un diálogo muy importante y que esperamos que mañana pueda cerrar. Y bien, el señor alcalde de Barranca Bermeja hablando sobre esta situación crítica que se da a raíz de los bloqueos que están en las vías de esta zona del país. Con la cámara de Libardo Rueda, un informe de Pedro Severiche, continúen ustedes con más noticias en Estudio. Buenas tardes.